Música Desde muy pequeño te empiezan a educar Bajo un cristianismo que tú no has elegido Después de aceptar unas estúpidas creencias Como que hay otro mundo después de la muerte Eres amigo de Liga, solo estamos detrás Tenemos que aceptarla y esperar al paraíso Nadie ha podido demostrar la existencia de Dios Esta es la gran prueba que demuestra que Dios no existe Ningún Dios te salvará La salvación Lucha la tendrás Unos asesinos en nombre de Dios Otros chas del millonario Como en el Vaticano El trueno siempre ha estado al servicio del poder Aliado del capital de la clase dominante Hemos pasado, hablamos de franco Y junto a Colón, la América conquistaron Pero hay que distinguir Y no generalizar Algunos cristianos ayudan a la gente Y no hacen ningún daño Ningún Dios te salvará La salvación Lucha la tendrás Ningún Dios te salvará La salvación Lucha la tendrás Y la tendrás